...algunos de los atributos con los que cuentan nuestros invitados de hoy. Señoras y señores, el show número uno del país, el show de Fiolín, tiene el honor de recibir a un elenco de talla internacional que participa en la nueva serie que está llena de deseo, pasión y traición. Mi esposa es Orlando Cuyo. Si el deseo es el delito, todos somos culpables. Jugar con fuego, con ustedes, Gaby Espino, Carlos Ponce, Jason Day, Tony Plana y Laura Perico. ¡Bienvenidos, campeones! ¡Qué bárbaro, qué elenco! ¡Jugar con fuego! ¡Qué bárbara! Gaby, no marches, ¿cómo andas con estos muchachos? Pero feliz, imagínate, felicísima, contenta de comenzar este proyecto que les vamos a mostrar el mundo entero a través de Telemundo este 22 de enero, este martes, a las 9 de la noche, 8 de centro, con un maravilloso elenco, con un super equipo detrás de todo este proyecto. Y Tony Plana. Y Tony Plana. Y Tony Plana. Y Tony Plana también va a estar con nosotros. Sí, con grandes actores y Tony Plana también va a estar con nosotros. ¿Y quiénes son los grandes actores? Bueno, por altura. Por altura, Jason Day es número uno. Jason Day. Tony Plana, número dos. Ajá. Laura Perico, número tres. Gaby Pino, número cuatro. Y Nena, número cinco. Margarita Rosa de Francisco no está con nosotros hoy acá porque estaba comprometida, pero también es parte, gran parte de este leque. Es gran parte. Así es, pero este, Carlos Ponce, señores, también está con nosotros. ¿Cómo fue que se coló Carlos Ponce? No sabemos. No sabes, Gaby. Necesitamos un tipo que no se sabe si es cantante, si es monstruo, si es actor de novela. No se decidió, todavía. Carlos Ponce quería mi personaje. Yo he tenido que lidiar con eso a lo largo de todo el rodaje. Pero su barba es demasiado blanca para el personaje. Ellos querían un man con barba oscura. En la esconde, la esconde, pero está ahí. Y entonces, claro. Just for men. Just for men. Te lo pintas. Y eso no me pagaron esta promoción gratis. Carlos, ¿te pintas la barba? ¿Qué barba? Ya me la quité. Y la tenía más blanca que qué. No, lo tienen que ver con esa barba. Es otra persona. Es otra persona. De hecho, cuando él llegó al set, yo no lo reconocí. No sabía que... Es Don, Jorge. Le dije, le dije, soy yo. Yo me dice, ¿quién? Le digo, el de rezo. Me dice, yo no había nacido. Oye, pero entonces, jugar con fuego. Vamos a ver ya esta serie, señores, por Telemundo, el día martes, 22 de enero. Y platícame de esta gran serie, mi querida Gaby. ¿Yo? Ah, bueno. Ah, no. Aquí el nuestro representante. No, mentira. Es una serie maravillosa, llena de pasión, de seducción, de misterio. ¿Qué más? ¿Se besan? Aventura. Nos besamos a veces. De fuego. Se besan. Tony, ¿tú besaste a alguien, Tony Plana? Sí, pero no. ¿Delante o estás en cámara? Sí. No, pero no me besaron en regreso. Pero no te besaron en regreso. Yo te besé en regreso. Bueno, pero con reservas. No, lo que pasa es que le diga este señor aquí, Jason, que es Fabricio, y cambia. No, 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 lo digo, por encimita, porque son 10 capítulos solamente. Es un evento exclusivo de Telemundo de solo 10 capítulos. O sea que la gente tiene que llegar esa noche a comenzar la serie y sin parar, así, 10 días seguidos. Hay que dedicarse. Exacto. Entonces no podemos contar tanto, pero el hecho es que llega Fabricio a esta historia, al eje cafetero, y nos cambia la vida a todos. Sí, sí. A todos los que vivimos ahí. Y entonces, aquí en este caso, ¿cuál fue tu papel, Carlos Ponce? Yo soy el papá de Laura Perico. ¿Tú eres el papá? Ese es mi papel más importante de todos los que yo hice en ese día. Eso fue. ¿Pero no besaste a nadie? No. Bueno. Bueno, tramas. Sí hubo un par de besos. Sí, sí, hubo que sí. Pero ¿por qué te interesa tanto el asunto de hacer el beso? Es que vi la promoción. Está hot. No manches. Sí. No, 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 qué bárbaro. No sé quién le pasaron el dedo por la boca. Es muy sexy. Es una serie muy sexy. Muy sexy. Muy sensual, muy sexy, mucha piel. Por eso no se la puede beber. Por eso tienen que descansar los fines de semana. Sí. Porque van a estar agotados. Correcto. Alce la mano el que quiera ver la serie por la piel de Tony Plana. Ok, yo. Yo, yo. Levanten la mano, paisanos, todos los que están escuchando. Oye, le vamos a dar la bienvenida también a este... Ellos son nuestros padrinos para la estación de Albuquerque, Nuevo México, La Suavecita. Entramos hoy en Albuquerque. Así que son los padrinos. 105.9 y también en Bakersfield entramos, señores, por la ley 96.5. Hoy ustedes son los padrinos. ¡Bravo! Así es que muchas gracias por ser estos padrinos. Pues champán, saca la champaña. ¿De una vez, papá? No, que ya no chupabas. No, yo no. Lo digo para ustedes, para que se eleven ustedes. Y tampoco sé alburear porque no soy mexicano. No, no, sí lo eres. Sí sabes. Sí sabes, papá. No, marches. Porque yo soy el único idiota con las orejas de esta puerta. No se quería despeinar nadie, ¿verdad? Con los audífonos. Con los audífonos puestos, es el único. Está bien, no pasa nada. Mucha atención porque todos los integrantes aquí, señores, de Jugar con Fuego, me van a decir, paisanos, mucha atención, ¿eh? Se van a entrevistar cada uno de ustedes de una manera muy original. Se llama, se llama Selfie Radial. Selfie Radial. ¿Qué significa eso? Sé como hay selfies que se toman ustedes en el baño, ¿verdad? Sí, en el ascensor. Correcto. En el baño. Escuchen nada más de qué se trata el Selfie Radial. Esto es Selfie Radial, donde el artista se entrevista solo y se hace las preguntas que quisiera que le hicieran. En el show de Piolín, el show número uno del país. O sea, yo conmigo. Así, o sea, yo a mí. Tú te vas a entrevistar, aquí está el espejo. A mí misma. Ah, ok, ok. Y vas a hacer dos preguntas, mi amor, que nunca te han hecho en una entrevista personales, que tú dices, estos mensos, no puedo creer que no estudien. Y como yo no quise estudiar, mejor hice este segmento para ustedes. ¿Verdad? Yo le quiero hacer a Gaby un par de preguntas que... No, es tú contigo. O sea, es tú contigo. Con ti mismo. Pero lo podemos hacer en el grupal. ¿O de eso? No, no, o sea, pueden hacer Selfie Radial primero y después estos se ponen de acuerdo, por favor. Ríete con el nuevo show de Piolín. Esto es Selfie Radial, donde el artista se entrevista solo y se hace las preguntas que quisiera que le hicieran. En el show de Piolín, el show número uno del país. Está con nosotros la primera actriz, señores. Ella es Gaby Espino de Jugar con Fuego. Por Telemundo vamos a ver esta serie el martes 22 de enero. Adelante, Gaby, con Selfie Radial. Ay, Gaby Espino, bienvenida al show de Piolín. Y aquí comenzamos el Selfie Radial. A ver, ¿con qué celebrity te gustaría jugar con fuego? La verdad, la verdad, aquí estoy no. Honesta. No me nombres a mí, por favor. Con, hola, ¿cómo estás? Con Patrick Dempsey y Bradley Cooper. ¿Con los dos? Oye, era uno. Yo puedo jugar con fuego con quien yo quiera. De a dos, de a tres, de a cuatro. Me preguntaron con quién te gustaría jugar con fuego. ¿Al mismo tiempo? No. Ah, ok, ok, ok. No, a mí, o sea, ¿con quién le gustaría a Gaby Espino jugar con fuego? Segunda pregunta. No, no, yo tenía solo una. Segunda pregunta, Gaby, segunda pregunta, mi amor. Que nunca te preguntan. Que nunca me preguntan. El espejo, por favor, porque Selfie Radial. Vamos, Gaby Espino. Te amo, mamacita hermosa. Qué bárbara. Pudiera ser la mamá de mis hijos. Ah, ¿qué lipstick usas? El de Gaby Espino, en gabiespino.com lo puedes conseguir. No, 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 no. No, 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 no. No, perde. No, perde, no, no, no. Este se llama autopromoción. Autopromoción. con fuego, a ver, a ver. Sí, ah, qué huesos los tuyos. No, qué clase, qué clase de besos sí. Tony Plana, por favor. ¿Cuál es tu beso preferido? ¿Qué tipo de besos? ¿Y que me lo dé a mí? Depende. Depende de la hora del día. Bueno, pero... Pero descríbelo, descríbelo. Depende de un copa. Cierno, apasionado. Con Carlos Ponce descríbelo y hazlo, por favor, con Carlos Ponce. No, con él me he besado en novelas mucho. Ah, pero aquí no. Aquí en el show no. No es nada nuevo, compadrito. Ya pasó. Eres un sucio. No, no. Siempre he sido una persona muy decente. Aquí no. Muy decente. Muy decente. Ok, entonces el beso descríbelo, mejor. ¿Cómo lo haces? Así, este, apasionado. Depende de la hora del día, pues, apasionado o... ¿Qué quiere decir eso? Tierno, un beso. Depende en el día. Oye, pero pregúntense ustedes, o sea... ¿Qué curioso? Esas dos cosas. Apasionado y tierno. Muy bien. ¡Ey! ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora del día es ese? A ver, Jason, por favor, practiquen ustedes aquí, por favor. ¿El beso? Sí. Pero tú sabes, todos los que nos besamos nosotros durante dos meses, mejor mira la serie. Por supuesto, en martes 22. No, en martes 22, tengo. Es que están cansados. ¿Están cansados los dos? No. De besarse. De besarse. Oh, yo sí. Yo creo que no estoy tan cansados, pero... Señores... A ver, ¿quién sigue el selfie radial? Estamos aquí con el elenco de... Ya. ...Jugar con fuego de Telemundo que vamos a ver en martes 22 de enero. ¿Quién sigue? Adelante, hermosura, Laura. Laura Pico. Digo, Perico. Laura Perico. Laurita hermosa. Adelante, mi amor. A ver, a ver. Entrevístate tú sola, mi amor. Dos preguntas que nunca te han hecho en una entrevista, mi amor, ¿ok? A ver. Acércate un poquito más al micrófono, por favor, bebé. Hola, hola. ¿Qué edad tienes, mi amor? Ay, no, eso me lo preguntan todo el tiempo. ¿Cuál, mi amor? Que si tiene edad para tomar. Que si tengo 15. Creo que nunca me han preguntado si me gusta bailar. Entonces, hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? Yo diría como, me encanta bailar. Y bailo en mi casa sola, salsa, reggaetón. ¿What? Que lo muestre. Que lo muestre, que lo muestre. Pon música, ponchón. Y salsa, me encanta bailar, me encanta ir a rumbear. Eso nunca me lo han preguntado. Ok, que lo muestre, por favor, si sabe bailar, mi querida hermosura. Que lo muestre. Laurita, por favor, DJ, ponle la música acá. No vas a ver bailar. No sé que sea bailar, soy colombiana. Vamos, vamos, bebé. Ay, 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 ay. Vamos, Laurita. Vamos, Laurita. Vamos, pasa, pasa, pasa. Pasando como un rato de la realidad. Hay algo que quiero decir. Esto no me puede estar pasando. ¡Qué buena bailar! Impresionante. ¿Está muy buena? Buenísimo. Para que veas, campeón. Oye, Laurita, siguiente pregunta, mi amor. La segunda pregunta es selfie radial. ¿Cuál es? No le digan nada a nadie. No marchen. No, jugar con fuego, señor. Es que siempre preguntan a qué actor admiras. Bueno, esas son típicas preguntas. ¿Qué pregunto? ¿Qué pregunto? Me mencionaste a mí, ¿no? Ah, que si te gustó trabajar con Tony Plana. ¡Me encanta! No, 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 eso no. No, no, no. Oye, es el selfie de ella, no es tuyo. Uno no se puede meter en el programa del otro, ¿no? Sí, no, o sea... ¡Pero es mi concurso, no marchen! Entonces pregunta tú. Este, no. Pregunta. Es que yo no te voy a trabajar hoy. Mi amor, segunda pregunta. Segunda pregunta, a ver, así rápido, rápido. No, es que se me ocurrió en un asbar. ¡Vos, dale! ¡Vos, dale! ¡Suelta una buena! Esa que te hizo reír, esa suéltala. Hay que jugar con fuego. No, 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 soy una niña. Hay que jugar con fuego. Claro, no importa. Pero, ¿qué es lo que te hizo reír? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo reír? Sí. Esa, esa. No, no, esa. ¡Sí! ¡Ah, ya! No, por favor, vamos. No, no, no. Ándale, Laurita. Es que me ha preguntado de todo, entonces ya creo que... Laurita, ándale, lo que te hizo reír. Ándale, ándale. Ándale, Laurita. ¿Qué fue lo que te hizo reír, como dijo Carlos Ponce? Ese verde oliva. ¿No sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Nunca me han preguntado si mi apellido es ficticio o es real. Laura Pelico. Ajá. Y si es real. No es... ¡Ah! Está bueno. No, pero nunca se lo han preguntado. Nunca me lo han preguntado. Yo pensé que era un nombre artístico. Exacto. Sí. ¿Podría ser artístico? ¿Por qué picaba? No, no es pico, es Laura Pelico. Pero el pelico, ¿qué hace? ¿Pica? Ah, bueno, pues quién sabe. Aquí hay un gusto de cada persona. ¿Pica el pelico? Carlos Ponce, señores, en la selfie radial, Carlos Ponce de Jugar con Fuego por Telemundo el martes 22 de enero. Vamos a ver a la 9-800, 8-0 centro. Adelante, Carlos Ponce. Carlos, ¿podrías explicar eso de que el pelico pica un poquito? No, el pelico pica. Muy muerte. ¿Qué clase el pelico? No, si tienes pico, pica. Jason, vete. El que tiene pico, el que tiene pico, pica. ¿Y tú qué haces? ¿Muerdes o pica? Yo estoy hablando, señoras, con el pelico. Ah, es que ustedes le dicen pico a los besos también. Sí. Claro, qué rindo. Carlos Ponce. Teniendo esos dotes de bailarín que tú tienes, ¿cómo es que nunca lo hiciste profesionalmente? Soy muy tímido. No, no, marches. No, no, no. Pura mentira. No, tiene que ser jugar con fuego, así como la serie. No, marches. Ah, tú no dijiste que el selfie era... Tiene que ser caliente. Sí, correcto. Caliente, sí, estoy con calor. No, marches. Ah, ok, ahí te va, ahí te va. ¿Qué afiche, el afiche de quién tenía Carlos Ponce a los 14 años en su habitación? Ah, está bueno, está bueno. Así en el techo. El póster. Ajá. El póster, la foto. Sí, en español es afiche. Ah, afiche, ¿a qué? Que yo fui a la escuela de gobierno. Sí, sí, sí. No sé, afiche. Yo la aprendí hace dos días. Pero bueno, digo, digo. Por eso quise usar la palabra, ni siquiera sabía a quién, pero... ¿A quién tenías? Yo tenía dos afiches. En el póster de tu cuarto. A entrevístate, Carlos. A ver, a ver si se acuerdan. Paulina por Escoba. Paulina por Escoba. ¿Paulina con la Escoba? Con la Escoba. Y a Thalía con el mapa. ¿Thalía? Mi hijo, Paulina con la Escoba. No, tú dijiste, campeón. No, Paulina por Escoba. ¿Y tenías también a Thalía? Con el trapeador. ¿En serio? No. Es que... ¿A quién tenía? Tenía a Kathy Arlen. ¿Kathy Arlen? Ahora tiene muebles en Roots to Go, pero antes era... Ajá, ¿ahora lo vende por Internet? Ahora vende muebles. ¿Por Internet? En Roots to Go. Ok. ¿Y qué le decía? Esto se acomodó en ese mueble. Yo le decía, ajá. Ahí hablábamos, conversábamos. Ok, siguiente pregunta. Y siguiente pregunta. Ya yo hice dos, ¿no? La bailada y ya está. No, no, esa no valió. Gaby me dijo que no, ella es la jueza aquí del show. ¿Yo? Sí. Tuve como media hora para pensar mientras Laura Perico... Es jugar con fuego. Acuérdense de la serie que estamos... Vi algo sexoso, sexy. Sexy, sexy, no sexoso. ¡Oh, my God! ¡Oye, Gaby! Sexy, sexy, sexy. ¿Cuál es la parte más sexy de tu cuerpo que la gente no alcanza a ver todos los días? Dila. Dila. Mi dedo gordo del pie. Es una vaina. No, eso no es broma. Es una vaina afrodisiaca. Cuando tú veas ese dedo gordo del pie vas a decir... No queremos ver. Que se quita el zapato. Pedro Picapiedra. Sí, que se quita el zapato. Yo voto porque se quita el zapato. ¡Que se quita el zapato! ¡Que lo muestre! ¡Que lo muestre! Si yo tengo medias negras y luego la pelucita se mete entre las uñas y me quito el zapato y luego la gente va a pensar que no me... Ay, no, pero sexy, Carlos. Ay, no. Entonces, tengo que... Carlos, se quita el zapato. Yo tengo que preparar ese dedo para... Tengo que hacer un superi-cure y limpiarle, hacer un superi-cure. ¡No, quítatelo! No, no, no. Ya perdí el apetito, ya. Ya. No está listo para eso. Ok, entonces... Él no vino maquillado. Ok, no viene maquillado, no viene con el pedicure. No viene con... ¿Trae la uña enterrada? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, es hermoso, es hermoso. Carlos Ponce. Vamos con Tony Plana. Tony Plana, por favor, acércate el micrófono, Tony Plana. El selfie radial está con nosotros de la serie de televisión Telemundo, señores. Se llama... Dale, te me aclame. Tony Plana, este gran actor, señores. Entonces, yo sé que esto es delicado, pero... ¿Cómo te sientes ser de estatura tan baja? ¿What? ¿Me estás preguntando a mí? Es una pregunta un poco ofensiva. No, no. No, me estás... Yo estoy preguntando a mí mismo. Oye, en estos días no se pueden hacer ese tipo de preguntas. Es una pregunta un poco ofensiva. Oye, 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 quítense de mi radial, por favor. Entonces, queríamos saber, si tú pudieras ser de otra altura, ¿cuál sería tu altura? Tony, no respondo. No tienes que responder si no quieres. No, 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 yo quiero responder porque esto se va a referir a jugar con fuego. Yo quisiera ser la misma altura de Gaby Espino. ¡Uy! ¡Uy! Porque hubiera sido mucho más fácil besarla. Porque con los tacones de seis pies que usaba, me sentía como un enano. En esa serie. Necesitando escalera. Y te debías caminar así para besarme. Sí, sí, con escalera necesitaba. Como Tom Cruise, así. Con la cajita. Bueno, no tanto. La siguiente. La siguiente pregunta, Tony Plana. Selfie radial. El tamaño del pie tiene que ver con el tamaño... ¿Quién te invitó? ¿Quién te invitó? Yo sé. A ver si... Ellos dos siempre se generan... Un metiche del carajo. Carlos, ponse metiche. Sí. A ver, segunda pregunta. Siempre se genera una chispa ahí. No, no, no para. Déjelo pensar. Déjelo pensar. Tony Plana. La segunda siempre es muy difícil. Una pregunta. ¿La segunda es muy difícil? La segunda siempre es muy difícil. Eso fue la respuesta a tu pregunta. Lo único que hay que hacer es esperar un ratito. ¿Cuántas veces, Tony? Sí. La segunda siempre es muy difícil. No, pues... Tony, ¿cómo es la segunda? ¿Cuál segunda? ¿Cuál segunda? De diplomacia. Pero es difícil. Pero cuando la logro, es súper, súper satisfactoria. ¡Ah! ¡Eso! ¿Para quién? Para todos. ¡Ah! Para todos los involucrados. Todos. Señores, estamos en el selfie radial. Se están haciendo preguntas a ellos mismos, los grandes protagonistas de Telemundo. Cuatro con fuego. Vamos con Jason. Jason Day. Este galán que caro todo lo confunden conmigo. O sea, tiene su propio micrófono, pero dijo, no, vengo a él. ¿Qué no sirve? ¿Qué quiso quitarle? ¿Qué quiso quitarle? Hace 20 minutos hablando y nadie me escucha. Jason Day. Selfies radiales de dos preguntas. Jason, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. ¡Qué emoción! El sábado, el martes 22, ¿qué es lo más hot que veremos en la pantalla de Telemundo? Miren, para responder con absoluta transparencia, lo más hot que verán es a Gaby Espino en Jugar con Fuego. No saben la belleza de esa mujer en la serie. La he visto anoche, el primer episodio, y es una locura, Piolín. Te veo la cara. No, no sabes de lo que te estoy hablando. Y ahí va la segunda pregunta. Jason, responde sí o no. ¿Es cierto que te confunden siempre con Piolín? Sí, estoy harto ya de esa confusión. ¡Señores, aquí está! ¡Muy confundido! ¡Muy bien! Va a estar Laura con Carlos Ponce. Laura, no está. Y Tony Plano va a estar con Jason y con Gaby. Ok. Ok. Esto se llama... Esto es un triángulo... ¿Cuántos son? Sí, trámite. La química está... Lo vamos a ganar. ¡Mucha atención! ¡Conceptiva! Obvio. ¿Qué pasa? Ok. Llegaron tardes. ¡Ay, Dios mío! Estoy taggeando él. ¡Ay, ay, ay! Llega el mariachi Victoria Jesús. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sé lo que es el reto. Gracias, muy amable muchacho. ¿No les dije cantar todavía? No, está muy bien. Oye, entonces, Carlos Ponce, va a hacer lo siguiente. Van a empezar... Van a empezar el mariachi cantando una canción y luego van a parar ellos de cantar. Yo estoy allá con ustedes. ¿Ok? Sí, no, sí, tú ven, pa'cá. No, vengan, vengan. Ah, está bien. Sí, sí, sí. Son dos equipos, ¿ok? Vamos a acabar con estos tipos. ¡Ay, Dios mío! Entonces, cuando para el mariachi de cantar, vamos a entrar primero con Gaby, que es la capitana. Sí, sí. ¿Ok? ¿Pero qué hay que hacer? Si ella no sabe... ¿Tenemos que decir la canción? Continuar la canción cantándola, mi amor. ¡Oh, my God! Pero obviamente van a tocar reggaetón porque nosotros es regional mexicano y no sabemos. Ese es tu problema, tienes que venir preparado para todo, Carlos Ponce. Me encanta el reggaetón. Necesito una funda. Después de esto, señores, se quiere chopelina y papel. Ríete con el show de Piolín, el show más bipolar de la radio. ¡Ah, miren, hermosa está con nosotros, señores, los protagonistas de la nueva serie de Telemundo, Jugar con Fuego, Carlos Ponce, Gaby Espino, Jason Díaz, Day, mejor dicho, y también está Tony Plana, paisanos, y Laura Perico están con nosotros. Y son dos equipos. La capitana es Gaby Espino y en su equipo está Jason Day y está Tony Plana. ¡Qué gran equipo! Y también tenemos a Carlos Ponce, señores, con su gran equipo que es Laura Perico. Vamos a acabar con él, vamos a acabar. ¿Sabes qué? Yo creo que debería yo concursar con él, ¿cómo va a Carlos Ponce? No, señor. No, señor, usted es el conductor del programa. Va a ser tres y tres, Gaby. Sí, sí, vente para acá, vente para acá. ¿Vente para acá? ¿Tres y tres? ¿No? ¿Tres y qué? ¿Tres y tres? ¿Tres y tres, verdad? Así concursamos, acabo yo no sé las canciones. Ok. Ok, vente para acá, por favor, Carlitos. Vamos para allá. Porque trabajas en la radio. ¿Y Mariachi, cerca de ese micrófono? A ver. Vénganse por acá, muchachos. Aquí estamos paisanos, vamos a hacer un concurso. El Mariachi va a empezar a interpretar una canción, entonces cuando para el Mariachi, el equipo ya sea de la capitana Gaby Espino, si se sabe la canción, va a empezar a cantar la canción. Y luego acá está el capitán, nuestro capitán, él es Carlos Ponce. Vente para acá, Carlitos, por favor, Carlos. Hola, mucho gusto, yo soy Carlos Ponce. Así es, Carlos Ponce, está Laurita Perico. Hola, mucho gusto. De jugar con fuego, la nueva serie que sale por Telemundo este martes, señores, a las 9.8 Centro, paisanos. Jugar con fuego, donde se besan hasta las anginas. Hasta los pies. Los dedos. Ok, estamos listos. Vamos, señores, con el Mariachi Víctor Jesús comienza a cantar, primero empieza, vamos a darle la chance a ellos, ¿ok? Adelante, primero empieza el equipo de Gaby Espino. ¿Vamos a jugar con ellos? Marieta Víctor Jesús, échale, vámonos. No, 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 yo nací en una regla de la la uncavillada. ¡Ay, cante! No, 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 no le ayudes, no le ayudes. ¡Oh, no! No, Gaby, Gaby, mi amor, tienes que agarrar el micrófono, bebé. No, no, se lo supieron, no, 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 no. No, no, ya lo supieron, no se lo supieron. Jugar con fuego. ¿Jugar con fuego? No, cuál, no jugaste ni con... No, vale, pero claro que sí, hoy, 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 hoy. Ok, siguiente equipo, señores, está con nosotros aquí... Laura Perico y Carlos Ponce. No la supieron. No, no, yo canté, dije como cuatro frases, o sea. Primer verso. No, perdié, ten mi concurso. Ah, no, sí. No, bueno. Vamos a querer toda la vida. Están leyendo la ley. Échale, échale. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Era en otro tono, compadre. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Y pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. ¿Quieren más o con eso es suficiente? O sea, un cantante y un conductor de radio que se sabe todas las canciones porque las pone todos los días. Esto está... Esto no es justo, no está equilibrado. Nosotros somos actores, papá. Lo único que pedimos es justicia. Los actores necesitamos un guión. Nosotros te pusieron una canción venezolana y dijiste Rivera en vez de Riviera, ¿ok? Ok, así que... Ok, todo eso, señores. No, pero esta injusticia no la podemos hacer. Siguiente canción. Vamos con... Yo no me dedico a la música, ¿ok? Gaby Espino, señor, su equipo de Jugar con Fuego del Mundo. Adelante el Marichi comienza a interpretar la canción. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. A ver, una palma. Ya, ya, ya. No, 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 perdí. Primero que nada está fuera de época. ¿Qué? ¿Fuera de época? No estamos en la época de Navidad, no más, ¿sí? ¿Tapoco ustedes? Pero acaba de ser hace un mes, menos. Señores, estamos haciendo en la octavita. El espíritu de Navidad sigue el año y se mantiene. El año completo. No, 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 no. A la próxima que le va a tocar a José Luis Rodríguez. No, no, no. Oye, todavía no hemos vestido al pinito. No, eso no se pague. Hasta la Candelaria se celebran. Los Reyes Magos acaban de llegar. Acaban de llegar. Ok, siguiente, ponchón. Qué malo que veo eso. Perdieron ustedes. Qué fuerte ver este rojo. Vamos al equipo, señor de Juego con Fuego, ahora Laura Perico, Carlos Ponce y Violín. Laura está leyendo la letra. Laura está leyendo la letra. Con el atardecer, me iré de ti, me iré sin ti. Me alejaré de aquí. Esto está desequilibrado. Con un dolor dentro de mí. Oye, por favor, contrólate, contrólate, Carlos, por favor. Qué bochorno. Que no es falta de amor. Pero es vergüenza. Pero es vergüenza. Qué vergüenza. Carlos, estás haciendo un papelón. Un día comprenderás. Tu mamá te va a llamar. Esto es vergüenza. Por ti. ¡Ganamos, señores, y todos. Qué necesidad de atención ese ponchón. Necesidad de atención. ¿Quieres controversia, verdad? Ganamos, señores. Es controversia. Cualquier excusa para desplegarse. Entonces, Gaby, mi amor, discúlpame, pero perdieron tu equipo. ¿Pero por qué? ¡Ya va! Espérate. Dos a dos. Ya va, ya va. ¿El alma llanera y Burrito Sabanero? Ah, pues esa es tu culpa, mija. No lo cantabas. ¿Están? ¿Dos, dos? Pero es que ese es el problema. El dueño del problema está muy bien. No, Gaby, no, tampoco, no. El dueño del problema está en un equipo increíble. No, no, no. No, no, no. Contrólenlo, contrólenlo. Tú no puedes ser juez porque estás parte de ese equipo. Sí. No se puede ser juez sin parte. No, no, no. Esto no es imparcial. Está descalificado. Tú eres el monopolio. Tú eres el banco siempre. Sí. ¡Oh! ¡Claro! ¡Uh! ¿No te gusta, no te gusta? Esto es inaceptable. Ok, ¿el desempate? Desempate. ¡Y, eh, 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 eh! ¡Ja, ja, ja, ja! El mariachis loco quiere bailar. El mariachis loco quiere bailar. ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡ile нужен broma! ¡El mariachis loco quiere bailar! ¡El mariachis loco quiere bailar! ¡Oh! ¡Baila! 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 Perdió, señores. ¡Que baila casi! No sé cómo terminar. Perdieron ellos. No más era nada para darles un... como un piloncillo, pero ni modo. Perdieron, mi amor. Ahora lo que tienen que hacer ustedes es subirse al toro mecánico del show de Piolín. ¿Qué? Y eso va a ser para las redes sociales del canal de YouTube del show de Piolín. ¿Quién de los tres se va a subir el toro mecánico? Porque ustedes perdieron. ¿Es el burro? No, no, no. Estoy aprendiendo eso antes. ¿Quién? Capitán, ¿quién se va a subir de los que perdieron? Capitán Carlos Ponce. Yo voto por Gaby. No, no, no. Yo voto por Gaby. Tiene que ser Carlos, porque él también es un toro mecánico. Es el equipo perdedor. Queremos ver eso. El toro mecánico contra el toro de Carlos Ponce. El toro es el toro, mi amor. Esa batalla es la que queremos ver. En tu propia mente. En tu propia mente solamente. Un momento. Yo hago el ridículo bajo mis propias reglas. ¿Y cuáles son esas reglas, por favor? Eso no es una penitencia, es celebrar el triunfo. Súbete al toro. ¿O le quieres miedo, Ponce? Tengo un pelo por ahí en algo. Tengo un pelo en el ojo. El toro. ¿Dónde está el toro? Ok, entonces vamos a ver, señores. La serie nueva de Jugar con Fuego por Telemundo. El día martes 22 de enero. A la nueva ocho centro. Gracias a Carlos Ponce, Gaby Espino, Jason Day, Laura Perico.